Bueno, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ve con mucha alarma el anuncio de la aprobación de la reforma constitucional, el artículo 37. Tenemos dos iniciales valoraciones. ¿Qué significa esta reforma? En primer lugar, lo vemos como un manoseo al instrumento jurídico más importante de cualquier país del mundo. Pues sí es verdad que aquí en Nicaragua la Constitución no se respeta, pero en este momento ya hay un manoseo formal que lo cambia y lo adecua de acuerdo a los intereses personales de la dictadura. Es completamente antijurídica. No se respetaron el proceso de formación de las leyes, el proceso de reforma parcial de la Constitución, porque para eso debía de haberse establecido una consulta, no ese simulacro de andar recogiendo firmas en un papel y llevarlas en cajas a la Asamblea. Eso no es consulta desde el punto de vista jurídico establecido en el proceso de formación de las leyes. Y en segundo lugar, lo que tenemos que valorar es que esto no es más que el esfuerzo mantenido y sostenido por la dictadura de mantener bajo amenaza como una espada de amocles permanente a la población. Estas leyes tienen, esta ley, esta reforma tiene nombre y apellido. Es un instrumento más o pretende convertirla en un instrumento más de represión. En contra de la oposición cívica que ejerce día a día su derecho a protestar y a reclamar en este país. Primero, ¿por qué digo que es un simulacro? Porque definitivamente está hecha completamente, es antijurídica. Definitivamente no admite el más mínimo análisis serio de lo que es una reforma legal. Esto no se puede decir que se ha reformado la Constitución. Hay una contradicción en el texto que pretenden que quede en vigencia en sustitución del artículo 37. Porque establecieron una contradicción entre el artículo, entre el párrafo primero y el párrafo segundo. En el párrafo primero lo dejan intacto, o sea que establecen que el límite de las penas aquí en Nicaragua es de 30 años. Y después, en el segundo párrafo establecen que se establece la prisión revisable, revisable, para los tales y tales delitos. Entonces, ¿cuál es? Hay una contradicción. O se deja vigente la duración de 30 años, o se tenía que haber eliminado esa parte y establecer únicamente sustituirlo por decir, y decir, se sustituye el artículo 37, la prisión de 30 años, y se establece la prisión revisable. O sea que hay una contradicción, una contradicción hecha a propósito, para darle precisamente discrecionalidad a los jueces. Los jueces que son prácticamente instrumentos de represión de la dictadura. Nosotros ya no encontramos prácticamente una diferencia entre lo que es un juez represor que criminaliza las acciones democráticas y de reclamo de derechos humanos de la gente, con el guardia, con el policía que dispara a mansalmas sobre una población con armas diferentes, violan y hacen exactamente lo mismo. Aunque allí en la pretendida reforma dicen que una ley regulará la aplicación de esto, porque efectivamente, aunque hayan reformado la Constitución, esto no se puede aplicar de ninguna manera sin reformar el Código Penal, donde estén específicamente definidas lo que son delitos de odio. En Nicaragua no existen delitos de odio. Y después de eso, en el Código Penal. Y después de eso, estas otras situaciones que mencionan como situación de alarma, de todas esas cosas que mencionan, esas son circunstancias agradantes. Incluso la reforma que dijeron habla en circunstancias de odio. No lo han tipificado allí, no lo han pretendido establecer como un delito. Entonces existe el principio de nul in crimen, nul in pena sin el eje. O sea que no hay crimen sin ley, ni pena sin ley. O sea que no se puede aplicar ninguna pena a alguien por un delito que no esté tipificado. Ni se le puede aplicar una pena a alguien si no está establecida también en el Código Penal. Entonces esto es, como te digo, una cosa para meter miedo. O llega al extremo su ignorancia o su precipitación por amedrentar que ya están haciendo absolutamente disparate. Después de eso, hay otra circunstancia. ¿Quién va a ser la persona que va a y en qué momento, con qué procedimiento van a decir prisión revisable? ¿Qué cosa es eso? O prisión, a como la están llamando, ¿verdad? Y después de eso, la otra cosa es cuando cauce. Esto lo van a aplicar, esta pena la van a aplicar. Cuando cause conmoción, alteración en la gente y todo eso, ¿cómo van a determinar eso? Esos son hechos que hay que probar, situaciones y circunstancias que hay que determinar. Incluso se podría hasta llegar a requerir la intervención de medicina forense para establecer si una comunidad está alterada, si se están volviendo locas por haber visto o haberse dado cuenta de la comisión de un crimen. Esto no es así nomás, esto no es solo porque se le ocurrió a la señora Murillo que se va a poder aplicar. Porque si esto lo hacen y lo aplican de manera discrecional y antojadiza, sin más profundización ni análisis, lo que van a hacer es que van a reiterar las violaciones a los derechos humanos que ya se están cometiendo con solo la tentativa de impulsar esta transformación. En primer lugar, en términos generales, están violando el derecho a la integridad psicológica de la gente. Ya todo el mundo está pendiente de cuál pena le pueden aplicar a alguien que se vea envuelto. Además, que todo el mundo ya sabe que esta ley, que esta reforma tiene nombres y apellidos. Tiene nombres y apellidos. Y en tercer lugar, definitivamente no se puede pensar de que antojadizamente la van a aplicar allí y van a mantener a la gente definitivamente en su sobra. violan entonces, si aplican todo esto, violan la garantía del debido proceso, violan la garantía del debido proceso, violan el acceso a la justicia. Porque llegar a un juez y no se apliquen las normas, es como que no hubiera tenido justicia. Entonces, definitivamente, una violación es también a la garantía del debido proceso. La discrecionalidad, convertir a los jueces en verdugos legales de la gente, prácticamente es una forma de buscar cómo seguir reprimiendo con mayor perversidad, porque se están escondiendo de la vista pública, dándole visos de legalidad a una ilegalidad y a una violación de derechos humanos.